Raúl, con nosotros ya el doctor Juan Peña es el abogado del fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. Hay un problema ahora con el caso que se sigue en el Callao. La fiscal Sandra Castro acusa a la defensa del fiscal, acusa al fiscal de querer un imposible legal, se supone, ¿no? Vulnerar la protección que se supone tienen los testigos protegidos precisamente en este caso. ¿Es así, doctor Peña? ¿El fiscal de la Nación quiere saber quiénes son los testigos que están proporcionando información al Ministerio Público que supuestamente lo compromete? Evidentemente esa no es la finalidad del escrito que se ventiló ahí en redes, ¿no? La finalidad de esto es saber si el doctor Pedro Chávarri hoy día tiene alguna investigación penal en su contra, en la Fiscalía Suprema. Pero pongámoslo en blanco y negro. ¿Ustedes han solicitado conocer la identidad de los testigos protegidos? No, en ningún momento. ¿Qué han solicitado entonces? Cuando nos enteramos que en la Fiscalía Suprema no había una investigación a raíz del informe que había enviado a la Fiscalía de Crimen Organizado, nos presentamos a la Fiscalía de Crimen Organizado a solicitar que si en esta Fiscalía indebidamente se continuaba una investigación donde se atentaba o se buscaba tener información sobre el doctor Chávarri, apersonarnos en ese momento. Lo que conocimos primero nosotros todos en el caso de los crios blancos del puerto era que además de los jueces que conocemos, uno está en España, fugado, detenido ya y en espera de su proceso de extradición, era que la Fiscal en su primer informe incluía también al Fiscal de la Nación. ¿Le corresponde a esa fiscal investigarlo o tiene que esto ser llevado por otra instancia? Así es. El informe lo hace en razón a que ella no es competente para investigar a estos magistrados, a la Fiscalía Suprema en lo penal. Pero la Fiscalía Suprema en la penal no tiene ninguna investigación hoy en día contra el doctor Chávarri por el caso Cuellos Blancos. Pero todo el país sabe que el fiscal está incluido. O sea, está incluido mediáticamente en un primer informe, pero en la realidad no. ¿Es lo que nos quiere decir? Así es. En la realidad, si vamos a preguntar a mesa de partes por una investigación contra el doctor Chávarri respecto al informe de crimen organizado, te dicen que no hay ninguna investigación. ¿Quién está dejando de hacer su trabajo entonces porque un indicio y una primera información existe y se tiene que aclarar? Lo que sabemos es que respecto a la denuncia constitucional que emitió la Fiscalía Suprema, en las conclusiones no incluye al doctor Chávarri. Incluye a los demás magistrados, pero no al doctor Chávarri. Por eso es que nuestra pregunta el día, hace dos días fue en la Fiscalía Suprema si había una investigación contra el doctor. Y no la hay. Para ejercer nuestro derecho de defensa. Ante esa situación, nos dirigimos a la Fiscalía que nos hemos organizado a preguntar. A la Fiscal Sandra Castro. Así es. A preguntar si existía alguna investigación y si existía que nos deje apersonar. ¿Y qué les ha respondido la Fiscal? Primero no nos exceptó el escrito de apersonamiento porque indicó que ella no era competente para conocer el caso. Por lo tanto dijimos, no hay ningún problema. Lo que resulta extraño es que las únicas personas que tuvimos el escrito a la mano, que es este de acá que se tuiteó ayer en redes sociales, fueron el doctor Chávarri, la doctora de crimen organizado y mi persona. El escrito, como verán, no tiene cargo de recepción de ningún despacho. Sin embargo, se ventiló ya la prensa. Se filtró esta información. No fue por parte nuestra ni por parte del doctor Chávarri. ¿De dónde se filtró? No lo sabemos. Lo que ocurre, y ese es un problema muy grave, no le corresponde a usted, por supuesto, precisar responsabilidades, es que dentro de la Fiscalía ha empezado, Raúl, un conflicto entre el Fiscal de Cooperación Internacional, que es el doctor Peña también, la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, y el Fiscal Coordinador para Casos de Lado Activos, el doctor Vela. Así es. Entre los dos se están acusando de que ambos, cada uno se acusa... De filtrar información. De que los documentos en tiempo real se filtran a la prensa. Bueno, se filtran a una... Generosamente. Sí, en tiempo real. Es que es lo que nos asombra, ¿no? Como verán el escrito, que es el mismo que se tuiteó, la misma firma... Bueno, nosotros los periodistas estamos de plácemes. Sí, claro que sí, lo entendemos. La ciudadanía también celebra que haya transparencia, pero se supone que es ilegal. Exacto. Y lo que nos causa asombro, ¿no?, y nos preocupa, es que si este escrito que ni siquiera se presentó, y no es parte de la carpeta, no señala la doctora Castro. Estuvo en su despacho. Ya. Pero si este escrito que no se presentó... De nuestra parte no ha salido, ¿no? Si no se presentó, y aún así ha sido filtrada a medios de comunicación, imaginamos por qué se dan atentados contra personas que están, entre comillas, protegidos. Doctor Peña, en realidad usted sabe, todo se filtra. Sí, eso es... Todo se filtra. Y no es que el periodista hackee una cuenta... No, claro que no. No, no, se le entrega los documentos, hay que decirlo, ¿no? ¿Documentos los periodistas? Sí, porque esa es información valiosa. Lo peligroso es qué información es la que pueden dar a conocer, ¿no?, y el peligro que ponen, en realidad, a personas que colaboran con la investigación y que nosotros estamos de acuerdo con que se mantengan su... Entidad reserva. Exacto, tal cual. Bueno, esa es la situación, entonces, que tenemos esta mañana también, Rajo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por darnos un espacio. Que nos deja preocupados, pero en fin. Sí, no, gracias por darnos un espacio y dar nuestra opinión, ¿no? Nos causó mucho asombro lo que sucedió el día de hoy en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. El doctor Juan Peña, abogado del fiscal de la Nación, Pedro...